Hola mundo, ¿qué tal están? Mi nombre es José, como ya saben, y seguimos con la sección de respuestas a la gente que me hace preguntas. En este caso quiero responder una pregunta que me hace ilusión, porque es un suscriptor nuevo y el hombre me escribe así como con timidez porque es nuevo pensando que no voy a responder, pero claro que sí, hombre, aquí a todo el mundo se le atiende. Jorge Martín dice, soy reciente seguidor de este canal, por lo que aún no soy un seguidor fiel, pero creo que no tardaré en serlo, ya he comprobado que has cumplido tu palabra, me gustaría pedir un vídeo sobre tus rutinas diarias para estar siempre aprendiendo sobre tecnología, muchas gracias y mucho ánimo. Bueno, esto de las rutinas diarias que tiene que tener un profesional para mantenerse al día y competente, son muy diferentes si una persona está empezando, a si una persona ya tiene experiencia, ya tiene background. Como Jorge Martín, por lo que veo en sus comentarios y en los vídeos que mira, es de los que están empezando en este mundo, voy a explicar rutinas diarias para la gente que está en sus inicios y después también explicaré un poquito de las mías, que es lo que me preguntan, pero claro, no puedes pasar a mis rutinas si no has pasado por las de la fase de rodaje. Un principiante tiene que dedicar una mayor cantidad de tiempo a formación, que alguien que ya sabe, y tiene que equilibrar entonces el tiempo que invierte en trabajar, en escribir código, en desarrollar software, que en formación. Así que un principiante yo diría diario, y esto es importante porque lo de diario, o sea, que haya equilibrio todos los días, que no estés un día entero estudiando, viendo cosas nuevas que haya, leyendo tutoriales, buscando artículos, buscando cursos, un día entero con eso y después te pasas una semana trabajando y ya ha pasado un mes que no has leído nada, entonces no, no, o sea, equilibrate esto, todos los días, por cultura general, está bien que veas las noticias relacionadas con la tecnología, eso es algo que yo hago, de hecho tengo un vídeo donde explico páginas que pueden venir bien para estar actualizado, pueden mirar ese vídeo, no sé dónde está, pero lo buscan, páginas de noticias informáticas, creo que se llama, o algo así, ahí vienen los links de todas las páginas para estar actualizado, y después según como sea tu mente, si tu mente funciona mejor a primeras horas, dedícala a trabajar, y cuando ya está un poco más cansado, pues algo así más relajado, pues puedes mirar, puedes leer algún libro, puedes leer algún curso por internet, pero la etapa principal de actividad que tengas tú, de cuando más rendimiento produzcas, dedícala a trabajar, ¿vale? eso sí o sí, y eso va a ser igual tanto en los principiantes, como en los que tienen experiencia, así que eso ya depende de ti, si trabajas mejor por la mañana, pues en esa etapa, o sea, si funcionas mejor por la mañana, ahí es cuando tienes que trabajar, si funcionas mejor después de comer, pues ahí, eso ya como tú digas, pero durante todos los días, noticias, actualidad, un poco por mientras que el cerebro empieza a rodar, que vayas un poco ahí conociendo cosas, trabajar y estudiar todos los días, si por ejemplo tu jornada es de ocho horas, pues yo diría seis y dos, seis de trabajo o dos de estudiar, ¿qué hago yo? yo lo que hago es todos los días, me miro en las noticias, para ver qué es lo que está pasando, y lo dedico a programar, todos los días programa, pero yo los viernes, los viernes me lo dedico a la formación, un día a la semana, puede parecer, no sé, quizás hay gente que piense que eso es demasiado un día entero, pero si lo piensas bien, es un 20% del tiempo, de lunes a viernes, cinco días, uno para formación, y cuatro para trabajar, es un 80% de trabajo, 20% de formación, no es tanto si lo piensas bien, creo que es una proporción muy buena, para alguien que ya tiene experiencia, 80 y 20 lo veo muy bien, y además para mí es como un premio, ¿no? porque después de toda la semana trabajando con clientes, con el estrés propio del trabajo, pues llega el viernes, y el viernes es viernes, y no te apetece hacer nada, y quieres estar tranquilo, y ya está, pero el viernes, oye, a mí me dices, o sea, yo ya de saber, que el viernes voy a aprender cosas, pues yo estoy contento, porque para mí la semana dura cuatro días, para mí la semana de trabajo no son cinco días, son cuatro, porque digo, wow, no pasa nada, para mí el jueves ya es el último día, porque mañana sé que lo dedico a formación, claro, en mi caso es diferente, ¿no?, porque yo pues, pues me puedo organizar mi trabajo como yo quiera, porque mi trabajo es por internet, entonces eso me da esa libertad, aún así hay viernes que no me queda más remedio que trabajar, y no puedo dedicarlo a formación, pero es algo que yo hago, y digo que me gusta, porque me gusta aprender, si no me gustaría aprender, llegaría el viernes, y sería horrible, porque además de ser el último día, si tengo que hacer una cosa que no me gusta, pues es que ya es para matarme, entonces, si a ti no te gusta aprender, pues yo que sé, es que tienes un problema, igual no es tu profesión esta, porque vas a tener que aprender toda tu vida, pero si es así, pues es una proporción que a mí me gusta, 80-20, genial, y otra cosa, otra rutina muy buena, es ver código de otra gente, es bueno que veas que tipo de programación haces tú, que lenguaje manejas, y hay muchos sitios donde puedes ver gente que sabe de ese lenguaje, en Github, por ejemplo, puedes buscar código de ese lenguaje, en Livestream, que es una plataforma que descubrí gracias a Benny Rodríguez, que es un excelentísimo programador de Maquigas, pues ahí puedes ver a gente codificando en el lenguaje que tú quieras, y en diferentes niveles, entonces aprender de gente que sabe, eso te ayuda, puedes curiosear, si quieres ahí, si estás aprendiendo, pues no sé, quizás 20 minutos al día, curioseando a código de otros, pues te puede venir muy bien, y entender un poco cómo lo han hecho, cómo han optimizado, seguro que tú vas a avanzar más, porque no es igual, si tienes que aprender de tus errores, que vas más lento, que si ya alguien, observas cómo lo está haciendo, pues oye, de su experiencia, tú, has avanzado en tiempo, ya has progresado más rápido, profesionalmente, así que también, curiosea, código de otros, eso es todo, si alguien tiene algún consejo más para esta persona, algún tipo de rutina que pueda ser beneficiosa para el avance profesional, pues comentarlo, a mí también me gustaría saberlo, seguro que entre todos, pues, cada uno tiene sus trucos, y estaría genial que la gente compartiera de qué forma se mantiene al día y competente, y si tienes alguna pregunta más, pues coméntala, que me gustaría responderla, me gusta mucho la selección de responder a gente, siempre estoy ahí explicando cosas y no puedo hablar así normal, pero oye, me gusta a mí esto de responder, te responder, comenta chicos, comenta, dale, adiós.